Ya queda poquito, queda poco para finalizar este 2019 pero de momento tenemos un nuevo vídeo aquí en el canal de noticias tecnológicas y hablamos en primer lugar de Huawei con su P40 Pro donde dicen que podré llevar un zoom óptico de hasta 10 aumentos y también según DxOMark ha catalogado la cámara frontal, la cámara selfie del Huawei Nova 6 5G como la mejor cámara frontal en un dispositivo móvil También hablaremos de Samsung y del posible diseño que no me termina de convencer al igual que el Galaxy Fold 2 que se filtraron fotografías y oye tiene una buena pinta, un diseño similar al motorrazer pero seguramente sea como todos muy costosos al menos en el formato plegable, quédate que comenzamos Comenzamos con Huawei, bueno se puede decir que tenemos como dos bloques de noticias, dos noticias de Samsung, dos de Huawei, se ve que Xiaomi, One Plus y otras marcas que siempre suelen aparecer por aquí están un poco castigadas Pero no, simplemente que no tienen nada así relevante por mi punto de vista que decir en este vídeo de noticias Bien pues comenzamos con el Huawei P40 Pro, ya sabemos que la gama P de Huawei pues son muy adecuados para nivel fotográfico, un nivel muy alto, nivel fotografía y el P40 Pro como es normal pues todo apunta que va a mejorar la cámara como es habitual en cada generación a la del módulo anterior en este caso el Huawei P30 Pro Pues bien según un analista especializado en esto predijo que el P40 Pro llegaría con una cámara de zoom óptico cuidado hasta 10 aumentos mientras que a mí no me quiten el zoom óptico también de 5 aumentos estaría bien que tuviera esa dualidad de elegir un zoom 5X y un zoom 10X Porque a mí personalmente el que llevaba el P30 Pro en 5X me parece pues lo mejor que ha pasado por mis manos a nivel fotográfico Os recuerdo también el P30 Pro que lo hacía a 5X como acabo de mencionar el híbrido llega hasta 10 aumentos aquí sería óptico en el P40 Pro y el digital que para mí es más marketing que otra cosa pues llegaba hasta 50 aumentos Pues bien esta analista Ming-Chi Wu o algo así también afirma en el informe que se espera que Huawei con este P40 Pro de gama alta como es normal el precio oscile entre los 4.000 y 5.000 yuan es decir entre 570 y 713 dólares al cambio Y en teoría pues se va a venir como es normal para marzo para el primer trimestre del próximo año 2020 y en el Mobile World Congress en Barcelona imagino que lo presentarán Además también otro filtrador creo que era Ice Universe que estaba más especializado se enfoca más a Samsung pues afirma que el telefoto del Huawei P40 Pro contará con hasta 16 megapíxeles Y yo creo que este año próximo tenemos cámaras mucho más potentes y mucho mayor a nivel de megapíxeles pero recordad que a más megapíxeles no tiene por qué ser una mejor calidad Y a diferencia también hace aquí una pequeña comparación con las cámaras que va a llevar en teoría el S11 y el P40 Pro pues seguramente sean dos de los mejores móviles en el apartado fotográfico próximo año Puso este tuit comparando pues lo que podría llevar uno y otro modelo Respecto al P40 Pro también se filtraron hace tiempo o esta misma semana quiero recordar pues unas fundas que nos va a dejar un poquito ver el diseño final Personalmente si van a mejorar la fotografía y van a empeorar el apartado estético que es una cosa que yo personalmente le doy mucho valor que el móvil sea bonito estético incluso simétrico si me apuras Pero las cámaras el diseño de las cámaras aquí podéis ver la funda en teoría que podría llevar el P40 pues no me termina de convencer un módulo muy grande incluso pues la preferiría como hasta ahora Un módulo así en vertical pero ese rectángulo tan gordo en un lateral pues la verdad que no lo termino de ver Pero bueno en el Mobile World Congress que queda nada quedan dos meses sabremos más y vendrán todos los modelos de la gama alta Imagino que los modelos de este año de gama alta bajarán considerablemente de precio dentro de nada Esta noticia la tenéis en la página web gracias a Ian León Y seguimos con Huawei no nos movemos de aquí porque según TheXOMark esta página que antes le tenía yo más valor Pero ahora ya cada vez va poniendo como más prestigio porque a veces no se adecua a lo que dice a lo que es realmente a nivel fotográfico en cuanto a smartphone Pero bueno esto ya cada uno tiene su opinión pues según TheXOMark ha catalogado la mejor cámara frontal la mejor cámara selfie en el Huawei Nova 6 5G Yo probé el 5 el Nova 4 el Nova 5 probé es que me lío con tanto móvil y me gustó muchísimo el móvil en general pero este 6 pues parece que como es normal es mejor Pues TheXOMark la ha catalogado como la mejor por delante a la del Note 10 Note 10 Plus En cuanto a fotografía ahí veis la puntuación 105 y en cuanto a vídeo creo que grababa en 4K a 30 fotogramas por segundo La cámara frontal llega hasta 93 una puntuación muy muy elevada La cámara frontal es doble doble cámara perforada que está en la parte izquierda que está pues estética bajo mi punto de vista Ya esto es opinable como el normal cada uno tiene una opinión una de 32 megapíxeles y la otra que es el angular para conseguir pues más campo de visión Para lograr este puntaje según TheXOMark analizó las cámaras frontales del teléfono pues con más de 1500 imágenes de prueba Y además más nunca mejor dicho de dos horas de vídeo estoy deseando probar no sé si está ya a la venta o saldrá más adelante TheXOMark siempre lo tiene un poquito antes que el resto como es normal pero ese móvil tiene una buena pinta Y además con 5G como a mí es 5G ya sabéis todos que me importa más bien poco porque no está tan extendido Pero la mejor cámara frontal ya sabéis el Nova 6 5G que está por delante al Samsung Galaxy Note 10 Esta noticia la puedes encontrar aquí gracias a Luis Adrián Dejamos Huawei nos metemos con Samsung y también de la posible cámara que llevaría su gama alta el S11 Que dicen que el telefoto según rumores puede llegar hasta 48 megapíxeles Si os imagináis 5 cámaras una de 108, 48, 48, 32 y otra de 32 Las fotografías van a pesar no sé 200 megas o así pero bueno estos son como todo filtraciones Lo que sí quiero mencionar antes es que como Samsung saque este diseño es muy parecido al P30 Pero incluso más feo pues la verdad que habrá perdido su esencia Luego dejadme en los comentarios que opináis de este diseño que estos son renders que se han filtrado A lo mejor luego pues dista un poco del diseño final que va a llevar el S11 Pero espero que se parezca bien poco o nada porque ese modelo, ese render es muy muy horroroso Sobre todo el módulo de la cámara Luego la estática frontal me da igual porque más o menos sigue la línea Pero la parte trasera la verdad que está muy muy horrible Pues bien gran parte de lo que sabemos del S11 ha recaído sobre la cámara principal Que se hará de 108 megapíxeles al igual que por ejemplo el Xiaomi Mi Note 10 Pero no será lo único que llama la atención respecto a los sensores de la cámara También el filtrador popular Ice Universe que se especializa como dije antes en Samsung Pues tuiteó sobre la serie Galaxy 11 y dijo que las cámaras de teleobjetivo del S11e, S11 y S11 Plus No tienen menos de 48 megapíxeles Se ha revelado también que la cámara de la serie S11 sería la primera en el mundo en procesar una fusión Esto parece Dragon Ball De píxeles 9 en 1 en lugar de fusión Ya sabéis anteriormente que lo que hacían era fusionar 4 en 1 Pues ahora sería 9 en 1 para conseguir ese tamaño de fotografías Todo esto como es normal son rumores, filtraciones de medios especialistas Y falta pues como es normal ver el resultado final Y por favor Samsung si ese es el diseño tienes tiempo de modificarlo Esta noticia es gracias a Jan León Y finalizamos con otro móvil flexible El Galaxy Fold 2 Que ya tenemos las primeras imágenes filtradas Si realmente ya lo hayáis visto Pero para este año yo creo que la batalla de los móviles plegables Este concepto lo ha ganado Motorola Ha sabido leer el mercado lo que buscaba la gente Fold y también el Mate X Eran tablets plegables El Motorola puede ser que no tenga un hardware de la leche Que sea super caro Pero ha sabido leer eso Es un móvil plegable en forma vertical Que si no es una tablet en sí y es más pequeñito Lo puedes guardar más fácilmente Pues Samsung parece ser que ha leído bien eso Y ha sacado o se ha filtrado estas fotografías A través de Weibo Un usuario de Weibo Del futuro móvil plegable flexible Como lo quieras llamar de Samsung El Samsung Galaxy Fold 2 Ya os digo que sigue la línea del Razer Aunque este lo veo pues quizá Un concepto similar pero diferente estéticamente Y lo que no me convence en absoluto Son los marcos que lleva la parte interna de la pantalla Que se puede plegar Luego hay que ver cuánto tiempo te puede aguantar El plegar y el desplegar el móvil Pero bueno eso lógicamente con el tiempo se puede ver Porque ahora mismo simplemente es hablar por hablar Y presenta una pantalla perforada Al estilo por ejemplo del Galaxy Note 10 También se puede notar esas esquinas redondeadas Con los biseles pues como digo Gruesos por todos los lados Y la bisagra que permite el plegado Está presente debajo de la pantalla Al abrir el teléfono se muestra una pantalla Con una alta resolución de aspecto Y las imágenes muestran que la pantalla No desarrolla pues ningún tipo de arrugas Como pasaba anteriormente por ejemplo Con el Fold 1 Pero claro luego como digo Hay que ver el paso del tiempo Imagínate ahora que miras una notificación en el móvil Lo apagas y pasa 20 segundos Lo vuelves a encender por si tienes algo O ver cualquier tontería Y cada 2x3 estamos encendiendo Apagando, desbloqueando y así Pues imagínate esto en un móvil flexible Que pues lo cerrarás Lo guardarás en el bolsillo Al minuto lo abres de nuevo Lo cerrarás Al segundo lo abrirás de nuevo Aunque tiene esa pantalla externa Que puedes ver pues la A modo de Always on Display La hora, notificaciones y algún aspecto más Que en teoría va a ser de unas bulgadas Pero bueno por mucha pantalla Que tenga secundaria externa Yo te digo que si tienes el móvil Con la posibilidad de abrirlo Pues seguramente se abra mucho Y se cierre mucho Durante todo el día Y eso es un aspecto a valorar A ver como lleva eso Samsung Con el paso del tiempo Y parece que será oficial Para el próximo año Para el próximo 2020 Imagino que en el nuevo congres Dejarán entrever algo O incluso presentarlo de forma oficial Pero seguramente Cueste más de 1500 euros Unos 1800 dólares Un precio prohibitivo Para muchos Aunque creo que el Samsung Galaxy Fold 1 Pese a costar bastante Se ha vendido bastante Incluso más De lo que la gente creía Pero esperaremos Al próximo año Que ya queda poquito Hasta aquí el vídeo Como siempre Y te dejo todos los enlaces A estas cuatro noticias Y a muchas más Aquí en la página web del canal En el rincóncina.com Espero que pases Felices fiestas Que comas todo lo que quieras Aquí con la familia Con tus seres queridos Y que pases un final Fin de año Muy bueno Y sobre todo Una mejor entrada Al próximo 2020 Yo me despido Como siempre Hasta el próximo Aquí en el canal Hasta luego